En un segundo grupo de periodistas. En el Día Video de LUC futbolismo, En un segundo grupo de aula. Con un segundo grupo de comunidad Where is the- When you say we need to talk, He walks, He say sit down, It's just a talk, He say sit down, Well, vamos a ir a la escuela de LUCN. Al igual que tenemos un examen, En un servicio, una compañía de asesor militaria con las cosas del campo en el parque el día de 21 de enero de 2008 vivían en las chochas estuve en el parque en el parque en el parque Esa parte de atrás hay un puente a lo lejos, no se lo sabrán revisar. Este puente se une lo que es el Warstein con Harbour Island. Es un puente con plata. Este lado es un arco. El Cheway es un yato. Allí vamos por este río que se ve acá. Es todo este lado como verano. Y ese puente también une a Harbour Island. Pasando a ese puente está el puerto de Tampa. Donde llegan los buques y todos los cargamentos. Ahí verán este de acá se llama Pitfall Island. Que es donde están los juegos de hockey. El equipo son los Eagles de Tampa. Por allá podemos ver el downtown de este edificio. El edificio de Leia es SunTrust. Como un banco, un centro empresarial. Y vamos a ir para el Navaya. Para que nos ha un saludo. Vamos. Continua. Tiempo. Tiempo. Protegada en Cataluña. Perlas Recaut你就یえ prayerata Yes! Tiempo. Hay un restaurante en Tirrazo, este es el Café Waterside, pues ahí está en Marruecos, chulazas. En la copalda, o lo mejor, yo estaré en la comida, en la discoteca, en el bar. Habríamos podido ir ahí, pero no estaría viendo ahí sus hombros. Pero un día puedo ir con el trabajo de mierda que tengo, no puedo hasta ahora. Vamos a ir frente al hospital de Tampa. El Tampa viene a otro hospital. Se armó el PGH. Seguimos con un puerto. Todo esto es la parte de atrás del Mario. Desparesce. H đi Bana Meh. Por favor! Seguimos con un puerto. Seguimos con un puerto. Lobecolverno puede tener más igien. Por favor oh no, esto no está extremadamente querido aún en la causa. Ya va a estar todos. Seguimos con un puerto. Gracias. 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 Gracias.